Hasta mañana. Seguimos con más de primer impacto y todos queremos saber que nos depara la madre naturaleza y regresa en vivo nuestra Jackie Guerrero. Jackie, cuéntanos cuáles son los pronósticos en este comienzo de semana. Bueno, les cuento Pamela y Michelle, familia, que hoy sí tenemos de todo en el menú del tiempo. Nuevamente, esta ola de calor sigue impactando el centro del país, pero las temperaturas como si estuvieran sobrepasando los 115 grados es lo que se está sintiendo sobre la costa oeste. Ahora sí, tenemos vigilancia por zonas inundables nuevamente, por zonas de Kentucky, señores, llueve sobre mojado, a ustedes en Illinois, Cincinnati. Así que estos avisos están durante las próximas 24 horas. El calor nuevamente persiste para nuestros hermanos en el estado de Washington, mientras tanto continúan las famosas tormentas y precipitaciones. Esto es cortesía del famoso monzul, así que nosotros seguimos cruzando los dedos para que esta actividad de lluvia se desplace mucho más hacia el centro de California. Por el momento no solo es suficiente, pero bueno, algo es algo. Por aquí tenemos en porciones del sur de Denver, Nuevo México, actividades fuertes, lluvias, pero nada en comparación a lo que se está sintiendo en todo el sureste. Por aquí tenemos mucha humedad, desde Mississippi, Arkansas, sucede en Alabama hasta el Perjando de la Florida, en Atlanta, Georgia, en porciones desde Texas. Así que muchísima inestabilidad. Yo sé que esto provoca miedo, incertidumbre. No es el caso en estos momentos, está muy distante de nosotros, pero se lo muestro porque todavía estamos en temporada ciclónica. Ya ustedes saben que en el mes de septiembre es cuando estamos justamente en el pico de esta temporada. De tener algún desarrollo será durante los próximos cinco días y por supuesto con nuestro experto Eduardo Rodríguez en huracanes los tendremos al tanto. Mientras tanto, señores, mañana martes notamos que la actividad de fuertes lluvias se queda a los estados adyacentes a los grandes lagos. El centro del país, la lluvia brilla por su ausencia. Tenemos algo de lluvia, no lo suficiente en la costa oeste. Así que bueno, como siempre les digo, familia, alma el tiempo buena cara y muchas gracias por la confianza. Continuamos con más de Primer Impacto.